Y ya le decía que en Canal Antiguo estamos totalmente comprometidos con la causa del McDía Feliz por los Niños, es por eso que hacemos otro contacto con nuestro equipo allá en el McDonald's de la Sétima Avenida y Catorce Calle de la Zona Nueve. Esta vez el enlace está a cargo de Pedro Trujillo y Silvia Jereda. Pedro, muy buenas noches, adelante. Y nos encontramos ahora desde McDonald's que ya estábamos vendiendo más de un 10% de lo que se llevaba a esta hora el año pasado y ya se realizaron los 215 mil Big Macs. Esto significa que vamos a rescatar, a salvar, a darle esperanza de niños que están sufriendo de cáncer, desnutrición, problemas renales. Vamos a construir casas, vamos a entrarle a muchísimos temas y tenemos aquí a la señora ministra de Educación, Cintia del Águila, que también se ha apuntado en esta jornada y está vendiendo Big Macs en McDonald's, Zona Nueve. Bienvenida señora ministra, es un gusto. Muchísimas gracias, es muchísimo gusto estar primero con ustedes acá y luego en McDonald's tratando de apoyar esta noble causa que ya lleva años en Guatemala y que hemos apoyado desde afuera y ahora pues desde el gobierno. Bueno, a usted hay que preguntarle por educación porque para eso es la finita de educación. ¿Cómo van los planes? Sé que ahora es momento de comer Big Macs más que de hablar de esto, pero no está mal. ¿Cómo van los planes de consolidación de los proyectos que ustedes querían implementar? Bueno, los planes creo que van en camino. Estamos trabajando muy fuertemente en cada uno de los objetivos para buscar esa calidad educativa. Específicamente en lo que estamos trabajando ahora con mucho más fuerza es con los institutos normales, con aquellos que están trabajando desde el principio y que han estado de acuerdo con esto y están sobre todo muy emocionados con esa subir de calidad, con eso salir de la universidad. Estamos trabajando con mucha fuerza. Ya tenemos varios proyectos en los que vamos a trabajar, proyectos educativos institucionales, para poder empezar a responder a las necesidades inmediatas, las necesidades más sentidas que son la infraestructura, que son también la necesidad de la tecnología, del internet, de los laboratorios y por supuesto de la capacitación de maestros. ¿Qué puede suponer un proyecto como este del Día McFelley en una infancia que usted en los meses que lleva de ministra ha podido palpar de cerca, la infancia guatemalteca? ¿Qué cree que puede impactar este proyecto en los niños de Guatemala? Bueno, yo creo que como guatemalteca nos hemos dado cuenta de las grandes necesidades que hay en Guatemala, de las grandes carencias que hay y sobre todo para niños con las diferentes enfermedades, con los diferentes problemas que pueden presentar en lugares rurales, en lugares rurales lejanos. Tener un lugar como la Fundación Ronald McDonald, en donde se acoge a la familia, donde se le ayuda al niño y donde se le da un seguimiento para que pueda superar su enfermedad, para que pueda tratarse, es fundamental para nuestro país. Yo creo que al final esa es la apuesta, como desde el gobierno, la sociedad civil, nosotros los periodistas contribuimos a construir país, señora ministra, así que gracias por estar acá y le doy el micrófono para que aún llamen a todos los guatemaltecos para que tengan que comprar su Big Mac. Bueno, pues yo llamo a todos, realmente creo en las alianzas, creo en las alianzas estratégicas, en las alianzas entre todos los sectores y hoy nos toca aliarnos a los guatemaltecos para que podamos ayudar a otros guatemaltecos a que salgan adelante a nuestra niñez, que es el presente y el futuro de Guatemala. Así que vengan acá y aquí los vamos a atender con una sonrisa. Muchas gracias. Y seguimos en Canal Antiguo con esta transmisión especial apoyando a los niños de Guatemala. Vaya y corra, compre su Big Mac, que todavía nos quedan muchas horas en esta jornada. Perfecto, muchas gracias Silvia, Pedro, por este enlace. Por supuesto, todo el equipo de Canal Antiguo, se lo repito, comprometidos con esta causa, séptima avenida y catorce calle de la zona nueve. Acompáñenos allí, podrán encontrar a todo nuestro staff, a todo nuestro linko, y por supuesto compartir juntos un Big Mac y transformarlo en una sonrisa. Momento de la pausa, regresamos con más. ¡Gracias!